Hoy comienzan oficialmente nuestras fiestas, nuestras fiestas en honor a nuestra patrona. Hoy comienzan unos días de alegría, unos días de diversión, unos días de entretenimiento, unos días de compartir con los amigos y con los vecinos, unos días de entretenimiento y a ello os invito. Bueno, el pregonero de hoy es una persona muy importante, muy entrañable para nosotros, una persona para la que la vida no ha sido fácil y ha salido adelante a base de mucho esfuerzo. Es una persona que conoce lo que es el valor del esfuerzo y que no le tiene miedo a la vida ni miedo a hacer cosas nuevas. Se ha arriesgado a ocupar ese espacio, a ser actor por unos meses, lo ha hecho especialmente bien. Es una persona que nos llena de orgullo a todo lo leganense porque es una persona, como decía, muy entrañable, muy querida por esta ciudad. Y sin más, voy a dejar con él un fortísimo aplauso para Jesús Lago, el pregonero 2018 de las fiestas de Butarque. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí todos con todos y todas. Hoy estamos en las fiestas, para todos y todas. Y gracias por venir y que lo fuertéis mucho. Gracias vecinos y vecinas en Leganés, que lo fuertéis muchísimo en estas fiestas que estamos en estos días de verano. Que lo fuertéis muchísimo. Y que no nos peleéis, por favor. Y nada, es correcto John, porque si no, lo le hagan. Todos somos campeones. Todos somos un equipo. ¡Viva la Galén! ¡Viva la Galén! ¡Gracias!